El tema del servicio de cloacas era una cuestión pendiente para la ciudad, ya que estaba limitada simplemente a un sector de la comunidad. Y esto, a través de gestiones, se pudo ahora concretar el proyecto de la ampliación, alcanzando prácticamente al 80%, según refiere el mismo, a lo que es la población de Tostado. Exactamente, esta obra que está en su primera etapa, ya que la empresa a cargo ha comenzado a trabajar en la ciudad de Tostado y que va a brindar este servicio en diferentes barrios de nuestra ciudad. Bueno, esta obra de cloacas es una obra que viene en la gestión pasada, tanto municipal como provincial, y que luego de reuniones, el senador junto conmigo y el ministro de Obras, Lisandro Enrico, junto al gobernador, Maxi Pujaro, se decidió que los fondos lleguen a Tostado para poder comenzar con la obra. Una obra que va a llegar a un 80% de la ciudad con cloacas. Es muy importante eso, es una obra que ya comenzó y que se invierte en más de 1.200 millones de pesos en la provincia para que puedan hacerse. Y lo importante es que tiene un plazo de 15 meses, en donde tiene que estar hecha la obra, y abarca muchos barrios. Y entonces tiene, digamos, la importancia de la infraestructura, la importancia también de lo que tiene que ver con lo sanitario. ¿En qué barrio se ejecutaría? Se estaría ejecutando en estos 15 meses en barrio Villacrespo, Campo de Mayo, San Genaro y Güemes. La obra está en su comienzo, se está realizando la red y la colocación de bocas de registro. Es una obra muy importante para la ciudad. Nosotros vamos a tener, con el final de esta obra, un 80% de la ciudad cubierta con cloacas. Y bueno, la intención y obviamente mi compromiso desde el lugar que me toca es lograr que el 100% de la ciudad pueda tener este servicio.